En Morelia, durante la inauguración de la 23ª Semana de Ciencia y Tecnología en Michoacán, el mandatario estatal recalcó que el compromiso de su administración es fortalecer las potenciales y ventajas competitivas del Estado para ofrecer más y mejores oportunidades a sus habitantes. Se llevó a cabo la inauguración de obras en el Jardín de Niños Alberto Coria, con una inversión de 1.125.000 pesos en beneficio de 86 alumnos de dicha institución. En cumplimiento al compromiso y convicción del Gobernador del Estado de escuchar las propuestas de todos los sectores para mejorar la calidad educativa, recibió del Magisterio Democrático su Propuesta de Programa Democrático de Educación y Cultura para Michoacán. Para salvaguardar la seguridad y el libre tránsito en las carreteras de la entidad, el Gobernador Silvano Aureoles se reunió con empresarios del transporte de pasajeros en Michoacán para acordar diversas acciones y garantizar el servicio a los usuarios del transporte para los próximos meses. El mandatario estatal recibió al presidente de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, diputado Waldo Fernández González, con el objetivo de fortalecer las instituciones en materia de seguridad y formular una estrategia adecuada para Michoacán. Durante la inauguración de la IX Asamblea Plenaria COPECOL-Michoacán 2016, ante los diputados locales de todas las entidades del país, el Gobernador Silvano Aureoles pide hacer de México una nación más democrática, justa, incluyente y participativa. En la IV Asamblea Ordinaria de Organismos Estatales de Desarrollo Municipal, el mandatario estatal pugnó por el fortalecimiento institucional de los municipios en México. En Huetamo, en un ambiente cívico y de alegría, el Gobernador del Estado, Silvano Aureoles Conejo, encabezó el contingente de hombres a caballo, con el que culminó la edición número 22 de la Cabalgata Morelos 2016. En Uruapan, el Gobernador Constitucional asistió al cuarto aniversario de la Universidad Politécnica de Uruapan e inauguró las instalaciones del Laboratorio Taller LT1, el cual tuvo una inversión de 19 millones de pesos. En Pátzcuaro, a fin de garantizar las condiciones de seguridad necesarias para que los visitantes disfruten en paz y armonía de la tradicional celebración de la Noche de Muertos en Michoacán, arrancó el operativo de seguridad y bienvenida al turista. En Coahuayana, el mandatario estatal presentó 37 propuestas de infraestructura y acciones sociales. Destacó que estas acciones darán prioridad a los rubros de educación y salud, las cuales requieren una inversión de 110 millones de pesos. En Felipe Carrillo Puerto, Buenavista, el Gobernador del Estado entregó 222 créditos del programa Palabra de Mujer a Jefas de Familia, además de recursos del programa Empleo Temporal y diversos apoyos sociales. En Pinsándaro, Buenavista, el mandatario estatal dio el banderazo de inicio para la construcción del Centro de Salud y rehabilitar el camino Pinsándaro Vicente Guerrero, con una inversión de 25.5 millones de pesos. Además entregó junto a autoridades federales recursos por más de 153 millones de pesos del programa de Empleo Temporal y paquetes alimentarios del programa Así Alimenta. En el marco de la 14ª edición del Festival Internacional de Cine de Morelia, con gran éxito se llevó a cabo Cine Bajo las Estrellas, una serie de proyecciones que llegó a diferentes municipios de la entidad, además de la Función Especial de Cinépolis para 380 niños de casas hogar y vulnerabilidad de Michoacán. ¡Gracias!